Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Lectura general para ti, donde vamos a ver la energía que se mueve en concreto en este día. Vamos a ver Géminis la situación más importante, más destacada que va a pasar en tu vida. La carta del 3 de bastos. Hay una claridad mental hoy. Hay algo que se esclarece hoy. Y también puede ser que venga una toma de decisión importante tras esclarecer cierta situación. La carta del 2 de espadas. Si había algo que no estabas viendo, había algo posiblemente en ti que te estaba confundiendo. Puede ser que estuvieras viviendo una etapa de confusión mental. La carta del 3 de copas. El haz de copas. El rey de bastos. Muchos de vosotros dicen teníais dudas con una persona. Teníais dudas si esa persona a lo mejor pretendía una relación estable contigo o simplemente estaba jugando. ¿Vale? Posiblemente pensaras, bueno, esta persona no sé exactamente de qué va. Parece como si estuviera un poco jugando conmigo. Bien. La carta del hierofante. Puede ser que esa persona tuviera a otra persona en su vida también. Y que tú lo supieras. La carta del 3 de espadas. La fuerza. Y la carta del 5 de pentáculos. Bien. Hay una toma de decisión aquí, Gémenes, entre esta persona y tú. Pero siento, siento que lo más probable que os coincida a la gran mayoría es que la toma de decisión es de esa persona. Esa persona tiene que decidir entre tú y alguien más. Y hay una separación. Bien. Pero yo, por lo que veo aquí, hay una separación con ese alguien más. Yo siento como que tú te habías planteado muchas veces dejar esta situación atrás. Bien. También, tal vez para algunos Gémenes, para algunos, bien, seáis vosotros los que tengáis que decidir entre dos personas. Los signos más predominantes que aparecen aquí, os los voy a decir, son los signos de fuego, pero en concreto el signo de Leo, con la carta de la fuerza. Y también los signos de tierra, en concreto el signo de Tauro. Bien. Yo siento que aquí alguien, el problema, Gémenes, que alguien estaba un poco entre la espada y la pared y no sabía qué hacer. ¿Vale? Fíjate que esta carta, bueno, muestra que estaba como se sentía encerrado en una situación. ¿Vale? Pero hasta que ha visto que esta llave la tiene ahí. Esa llave es la decisión. ¿Bien? Esta decisión. Y esa persona toma esa decisión. Esa persona abre esa puerta, coge esa llave, abre esa puerta. O tú, en caso que seas tú, quién tienes que decidir entre dos personas. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? Había algo que no merecía la pena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí alguien ve muy claro que algo no merece la pena. No merece la pena seguir con una relación que tan solo hay un apego en la relación por una zona de confort. Porque en sí la relación no había amor, no había precio, no había cariño, no había amor. ¿Bien? Tal vez el problema es que hubiera esa zona de confort, es que la persona tuviera miedo de dar el paso. Tal vez es que la persona, siento que en algunos casos, en algunos casos, perdón que me he quedado afónica. Esa persona tenía hijos. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esa persona, siento como que estaba un poco insegura de dar el paso. Miedo a lo que viniera después. Miedo a tomar esta decisión. ¿Vale? ¿Por qué se toma hoy la decisión? Yo siento que esta venda lleva mucho tiempo de apuesta. Hasta que se ha ido cayendo con el tiempo. ¿Vale? Y bueno, esa persona posiblemente ya tuviera esa venda más o menos quitada. ¿Bien? Hasta que algo le empuja hoy a dar ese paso. Fijaos una cosa, lo que aparece después de esta carta es la carta de la torre. O sea, evidentemente, hay una decisión de romper con una situación que está provocando aquí en una relación que esa relación no avance. Y claramente, claramente es porque en la relación no solamente había una persona, sino que había más de dos. No sé, había tres personas. ¿Bien? Entonces, bueno, la situación está muy clara. O sea, aquí alguien quiere salir de esta cárcel mental. Porque aquí siento como una cárcel mental. Y posiblemente la persona que tenga que decidir, estaba pasándolo muy mal con esa relación, se sentía atrapado. Así que el paso se da. Gémenes, la decisión final llega. Gémenes, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. Gémenes, aquí os dejo con la lectura.